Hola Gasose, hola Gasosa, ella nervosa, ella egoistosa Cuando yo le vi, no me contigo, me aproxime, eh Me ofreci un drink, yo falo merci, un lala, un chante Vaya un pelerance, mastico bombare Baby, roll wine, wine, baby, take your time Ingeniero Incepcion Hola Gasose, hola Gasose, hola Gasose Un contacto,astre, yi 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 y소 Ho, hola Gasose, hola Gasose And again it's a familia out Baby, let meplexa Everybody put your hands up I'm out of the head and Clipping, 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 clipping Clipping, 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 clipping Hola Gasose, hola Gasose, ll cranky Opa Catara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!